Quiero a una mujer. Y ese es el imposible que vivas. Si tú supieras quién es... Es lo que me hacer es decir, priado, aquí. Ideas, ciencias, verdades, de nada te sentirán. Una deidad soberana ha de ser sola en esencia, causa de todas las causas. Yo digo lo que siento. ¡Ya basta, poscón! ¡Ya basta, Clarín! ¿Qué queréis? ¿Que es copa uno? Dos a un tiempo, como quieras. Hermosos cielos puros, atended a mis mágicos conjuros. Ilusión de mi deseo. Asombro de mis sentidos. Horror de mis pensamientos. ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Existe algún dios que no sea más que eso? Existe. ¿Y está? Aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí dentro. ¿Y es su nombre? Amor. Amor. Ese es el dios verdadero. Amor. 2% Gracias por ver el video.